Una y otra de otra Ahí está, mira, se convirtió Y hablando de una, de una y otra de otra ¿Por qué no presenta los bandos de sitio que se llama La Inversa? Así es, y viene en esta vida Viene ¿Qué onda, morra? ¿La vas a ver o no? Acá está adelante, mija Véngase para acá, véngase para acá Este viene el honor, no, a la banda Recodo, aquí Lizara, compadre Carlos, se la mandamos Por ahí, para toda la raza, que es bien Sacho, mira la morra, qué machín Es bueno Para brincarse las barras de la morrita esa Aquí está, mira, ahí está, mija Ay, bárbaro, a ver otra vez Mira, otra vez Ay, bárbaro El morro Señorita Sí, sí, se veía Ah, no, pero viene con compañero o compañera Ayúdale ahí, por favor Ayúdale, mi hijo, se va a caer, hombre ¿Qué? ¿Qué hicimos? Dos manazos, se pira luego otra Se vino el zanahorio El calabazo se vino Pues cántese la compa Se llama la inversa, se la mandamos mucho cariño, viejo A ver, usted está mamado, vieron que se toca A ver, ayúdale, viejo Ay, muchacha, ya te vimos lo que no queríamos ver Ya le vimos la tanga, ya le vimos todo Y no, ve, ahí viene el zanahorio También, hombre, son zanahorios También Vámonos, pues Pues ya se subió Se llama la inversa Es el cambio de la inversa